Oye, oye, eres tú Camilo Reynoso, ¿verdad? No, 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 por favor. ¿Te sigues gastando nuestro dinero con tus cochinadas? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? ¿Eres un abusador? No, por favor, déjeme en paz. Ya renunciaste, ¿qué esperas? ¿O solo seguirás cobrando sin hacer nada? No voy a contestar a nada. Seguirás cobrando sin hacer nada mientras el precio te deje, ¿verdad? No voy a contestar a nada. Déjeme en paz, por favor, ya. No voy a contestar a nada. 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 ¡Gracias!